Y cuando me despido No quiero que llores No quiero estar ya que tu habido 50 canciones Si pierden el mío Tus ojos marrones Hoy estamos debidos Hoy me lloro de amores A veces eres flor en mi verano A veces que no vio la habitación A veces en un fin A veces en Japón Parece que al final Si por ti no me preparo A veces a veces en mis sueños Otra vez apareces A veces en Japón A veces en Japón A veces en Japón Es que sabe que para siempre cuando vuelve a volar Imagina que ya no sé cuando amanece La tuerca no es tu mar de amor Si los planes estamos temprano sin tuerte Debo ser Yo que siempre fui tal lobos solitarios A veces en Japón Entre por el barrio Te haces en la que Te haces en la que No me saques por el bebé Dejo lo de la primera vez Aquel día que te vi todo lo cambió De este año sin paz Desde que falle Un febrero de Madrid ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Cuando me despido No quiero pillar Aunque te alejito Pero así falta canciones Si pierden el río Con tus ojos marrones Basta agua que vi yo Acá trae que no voy Un, dos, tres A veces en Madrid A veces en Madrid A veces en Japón Parece que el final A veces en mi sueño Otra vez en mi sueño A veces en mi sueño A veces en Madrid A veces en Japón Sabes que para siempre cuando duele el corazón A veces en mi sueño Os amo muchísimo De verdad, de corazón Espero veros el año que viene en el Wisin Estamos aquí en Madrid Vuestros primos hermanos Hasta siempre Recycle Jason Jorge Richiclato la leyenda